Aquí estamos en vivo en mdlatino.tv en el Mr. International, Mr. México, un evento altamente anticipado entre todo el año, una gran acogida entre México y todos los otros países latinoamericanos con un gran atleta y luchador libre y culturista, el gran Dinimo, ¿verdad? Yeah, un fabuloso Dinimo. Ahora va a cambiar, ahora un fabuloso Dinimo es bodybuilder, cambió totalmente. Aquí con mdlatino, que es lo mejor, nunca nos rendimos, ¿ok? ¿En cuál categoría vas a competir tú? 85 kilogramos. ¿Listo para la batalla? Siempre listo, jamás se rinde. ¿En otras competencias internacionales dónde has estado estrenando? Estaba en Panamá. ¿Puro Panamá? Panamá solamente. Ok. Yo tengo entendido que hay un equipo de panameños aquí, ¿vienen fuertes? Siempre estamos fuertes, Panamá, todo el mundo es fuerte, nadie se rinde nunca, jamás. Ok. Muy bien. ¿Y tus expectativas para este fin de semana? Bueno, aquí vamos a dar todo por el todo, aquí no hay vuelta atrás, estamos aquí y vamos a luchar al 100%. Y me han dicho que tú tienes una condición muy extrema, muy reseco, pero un buen bombeo. Entonces, digamos que tu punto fuerte es el condensamiento. Ok. Muy bien. ¿Hay un saludo en particular que quieres enviar a tu gente de Panamá? Ok. Yo envío un saludo a todo el pueblo panameño, que aquí estamos en México, con la gente de MD Latino, con la gente de Metrex y con todo el pueblo panameño. Aquí estamos nosotros que vamos a representar a Panamá en este gran concurso de fisiculturismo. Aquí nosotros no nos rendimos, nosotros somos de verdad. Y como dice alguien para un luchador, nosotros no ser porquería. No ser porquería. No, claro que no. Bueno, próximo, ¿quién sigue de Panamá? Aquí también con Antonio Altamar de Panamá. Acabas de salir en la revista MD Latino, ¿verdad? Señor. Así es. ¿Vienes para ganar aquí en México? Eso es lo que se quiere. Eso es lo que venimos, a ganar. ¿Cuánto estás pesando? Estoy pesando 80 kilogramos. 80 kilogramos, como un buen bombeo. Eso es lo que se quiere, así es. ¿Cuántos miles? Como 1.6, 1, 1.6, 2. Bajito, pero grande de espíritu. Sí, sí. Eso. Ok. ¿Y tus expectativas para este fin de semana en tu categoría? Ganarla. Ganarla. ¿Vienes muy fuerte? La categoría está fuerte, pero la verdad es que vengo a ganar, no vengo a perder. Sí, Panamá son pocos, pero muy potentes. Eso sí es verdad. Sí. ¿Y tus puntos fuertes crees? Bueno, creo que son las abdominales, creo. Así que, vamos a ver. Sí, rayado. ¿Y cuánto tiempo estuviste preparando para esta competencia? Bueno, tengo preparándome ya dos años, ¿verdad? Pero seis meses ya corridos, ya preparándome en serio ya en este evento. Ok. ¿Y en cuáles otros eventos has estado estrenando? Bueno, el año pasado concursé en Mr. Gimnasio. Quedé en segundo lugar, pues, obviamente, pues, tratando de mejorar cada vez más. Pero en Panamá, puro Panamá. En Panamá solamente. Ok. En Panamá solamente, pues, yo he sido ya Mr. Panamá en otras ocasiones, en otros años anteriores. Y, bueno, vengo dispuesto a ganar. Ok. Excelente. Entonces, otro panameño listo para la batalla. Señor Altamá, ¿en dónde la gente te puede encontrar? Mi Facebook, Antonio Altamá. Obviamente, busquen mi Facebook y ahí me van a encontrar. Entrando personal. Gracias, LightWealth. Gracias, Metrex. Gracias, MD Latino. Estamos aquí en México para ganar. Muy bien. Pues, hasta este fin de semana para ver a estos campeones. Y con Ricardo Riega como líder de equipo también corresponsal MD Latino desde Panamá City. Panamá. Gracias, Kid, por estar aquí en tu revista maravillosa que es MD Latino. A todos los latinos que tenemos allá amigos en toda Centroamérica y Sudamérica. Estamos en el torneo más grande que tiene México ahora mismo, que se llama el Mister Internacional. Mister México Absoluto. Ok. ¿Y las expectativas para este fin de semana? Bueno, venimos con un equipo de dos personas. El señor Didymo Barrios y Antonio Altamar. De verdad, un total de Panamá, 80 kilogramos, 85 kilos. Para que venir a ganarnos en México el derecho a ser profesional en la IFBB. Y no únicamente eso. Experimentar. Aprender cosas de diferentes culturas. Diferentes formas de entrenar. Posar. Salir a la tarima internacional. Que es muy clave para los atletas salir de su patria y aprender más sobre este bello deporte. Sí, también le damos gracias a la profesión de México que nos ha abierto las puertas a todos los que es Centroamérica y a todos los amigos del Caribe y Sudamérica que no creían que el evento era para toda América Latina. Ya estamos aquí y Panamá es la prueba. Somos los primeros en llegar y los esperamos a todos para que vengan acá este fin de semana. De hecho, hay muchos países que están presentes para este fin de semana. Bueno, ¿en dónde la gente te puede encontrar? Sabemos en MDLatino.com, pero... Bueno, Ricardo Raya MDLatino, esto es Panamá, que saben todos mis amigos que me encuentran ahí. O si no, en Instagram también, Ricardo Raya MDLatino Panamá también. Y bueno, a seguir comentando la revista que le da el apoyo total al bodybuilder, al fitness, a todo lo que sea atlético. Y estamos para arriba siempre, kids. Ok. Pues, va a ser un evento muy interesante este fin de semana. Esperamos por lo menos entre 10 mil y 15 mil personas como público. Alrededor de 750 a 800 atletas ya registrando en los primeros días de registro. No se despegue. Y tenemos la presencia bastante de muchos atletas mexicanos que están en el nivel profesional de MPC y IFBB Pro. Que no se despegue en MDLatino.com. Gracias, nunca te desprevencido.